muy buenas a todos yo soy andy hoy os traigo más una gameplay aquí en seco b barracones con la ssq 22 jugando esta vez con hp a queremos hacer una prueba me ha mandado esto a ni 3d gr tenéis aquí en el link en la descripción podéis pedir cualquier cosa relacionada al ámbito del airsoft y ahí lo tendréis vale probando con hp a por el frío que está haciendo estéticamente no hablamos de la estética que no es lo más bonito podéis poner un cargador curvo seguiría estando en la estética de la ssq 22 en este caso sólo tengo los rectos pero lo que sí se trata en este caso es la funcionalidad que tiene no falla alimenta a todas puede jugar con hp a y es una pasada espero que os guste la partida si es así ya sabéis dejar vuestros likes comentarios suscribiros así que os deis la gana dentro dentro y empezamos ya viene uno por aquí vale por aquí viene uno cuidado y está en la nave también 1 menos bien uno menos bien bien canta bien qué bien que va esta mierda eh chavales 100% recomendado eh ane 3d gr es un acierto tío ha quedado muy bien esto muy bien bien suma 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 aquí te veo te veo asómate por la esquinita de la pared y el bidón uno menos bien bien otro menos no no ¡Suscríbete! 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 Capa limpia. ¡Ven a andar! ¿Pasó? ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gandy contigo! ¡Fabre! 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 ¡Hay mucha gente ahí! ¡Granada! ¡Muerto! 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 ¡Granada! ¡Muerto! perdona te he dicho que ibas a salir guapo en el vídeo granada granada grita muerto si no nosotros seguimos y nos liamos vale no pases reso yo también estoy muerto yo también estoy muerto muy bien jugado muy bien jugado eh cabrito grande crack que te voy a dar que te voy a dar venga Paco asómate Paco oh que buena 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 buenísima muy grande buen tiro bien muerto hasta luego se ha ido Fabri tenemos a los delante aquí mira caravana blanca tienes uno vale ahí la caravana blanca a tu derecha donde estás apuntando tienes uno por detrás al lado de la puerta hay un bidón de C4 lo ves escrito C4 en el parapeto de madera tienes uno agachado lo ves Fabri lo tengo a tiro bien hasta luego Paco que bien que va esta mierda de no bridge me cachen dena joder que bien hasta luego uno menos bien me cago con Dios que buena venga buenísima venga se han ido los dos de abajo los dos fuera esos dos fuera ah vale perfecto vamos 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 gracias guapísimo ah muerto vale muerto 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 ¡Bien! Buenas, aquí, buenas, 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 torniquete Buenas, torniquete en puerta ¡Catado! ¡Au! ¡Au! ¡Cagún Dios! ¡Sordo! ¡No, esta, esta! ¡Torniquete sigue! Granada, granada, granada Tienes granada, granada adentro ¡Bien! ¡Au! ¡Estoy muerto! ¡Vale! ¡Suscríbete!